El video de la clase de técnicas de investigación ya está en plataforma, había tenido unos inconvenientes en subirlo, pero ya está en plataforma, ya está en YouTube y en nuestra plataforma, en la guía 5, para que si tienen alguna duda sobre ese curso lo puedan volver a ver, lo que platicamos ayer en la clase. Nuestro tema de hoy es la empresa y las formas de organización. Cuando hablamos de una empresa, pues nos pueden brindar varios conceptos de este tipo de organización o de personas que se dedican a un fin en común. Acá tengo dos conceptos que pueden definir a una empresa. Uno es la colección de factores que está bajo la dirección de un empresario. Así podemos nosotros llamarle a una empresa una colección de factores que están bajo la dirección de un empresario. Otro de los conceptos que es uno de los que está más completo es que una empresa es una organización económica aislada e independiente de un proceso de producción de la economía moderna. Una empresa, pues ya sea que sea una colección de factores o una organización económica, van a tener pues un fin en común, ya sea la producción o el brindar ciertos servicios a la sociedad. Y como parte de esto también tenemos las formas de organización de una empresa. Hay empresas individuales, hay empresas también que son anónimas y que son colectivas. Cuando hablamos de una empresa individual, acá tenemos un pequeño ejemplo. Supongamos que alguien decide emprender la fabricación de una pasta dentífrica, es decir, la pasta que nosotros utilizamos para poder cepillarnos o lavarnos los dientes, cuya fórmula ha descubierto en su clase de química. Es decir, que es una pasta que tiene una fórmula que no había sido descubierta, que es nueva y que esta persona la acaba de descubrir. Luego de patentar la marca, obtiene las licencias necesarias e instala para instalarse debidamente y empezar a trabajar. Luego de que ya tiene pues la fórmula que se va a utilizar, la patenta, patenta esa marca para que solo él pueda utilizarla o solo él pueda producirla y ya tiene todas las licencias para poder empezar a trabajar. Esta persona que descubrió la fórmula que hizo el trámite de las licencias es el único propietario, es decir, que todas aquellas decisiones que tengan que ver con su empresa van a depender de él. Ya sea que vaya a contratar obreros o pide cierto préstamo o capital y al cabo del mes, luego de pagar los costos, que se quede de beneficio le corresponde al integrante o a que es dueño de la empresa. Es decir, que una empresa individual pues puede ser guiada por una sola persona, es decir, que acá no van a haber socios, por ejemplo, sino que todas las decisiones van a depender de una sola persona. Esto también va a dar como resultado que también las pérdidas que puede ocasionar el negocio son del propietario, es decir, que si también presenta algún tipo de pérdidas o de problemas financieros, al que va a afectar pues va a ser al dueño de la empresa. Si sus ventas no alcanzan a cubrir los costos de lo que haya producido, sus acreedores pueden exigirle que responda incluso con sus bienes, es decir, que también tiene ciertas desventajas. Si en dado caso su producto no fue recibido de la mejor manera en el mercado o no se tiene, no pudo recuperar toda la inversión que realizó, pues los acreedores o las personas que le prestaron el dinero o sus trabajadores pueden exigirle que les corresponda con sus bienes. También todos los términos legales en un empresario individual está sujeto a una responsabilidad ilimitada de deudas contraídas con su empresa y todas sus propiedades, excepto el patrimonio familiar son legalmente ejecutables para liquidar las deudas, es decir, que de manera legal, si esta persona no recuperó la inversión que se realizó, pueden exigirle que responda con todos aquellos bienes que posea menos el patrimonio familiar. Pero además todos los que fueron legalmente adquiridas, pues pueden ser objeto para poder liquidar las deudas que este contraiga. Eso en la empresa individual, en la empresa, en una empresa colectiva o una sociedad colectiva, como también se le llama, puede tener el nombre también de sociedad mercantil. Esta pues ya tiene la diferencia de que está formada por dos o más personas, por eso tiene el nombre de colectiva, porque ya no es solo una persona la encargada de tomar decisiones o que tiene toda la responsabilidad, sino que pueden ser dos o más personas que van a estar encabezadas de llevar a cabo todas aquellas funciones de la empresa. Entonces, acá pues ya se pueden tener socios y cada socio apartará alguna parte de trabajo y capital, van a aportar cierta parte ya sea de trabajo físico o de capital o de inversión a fin de poder compartir ciertos beneficios y desde luego para también compartir las pérdidas o las deudas que se tengan, si en dado caso el producto que ellos están lanzando pues no es bien recibido en el mercado. También se pueden, para ser una sociedad colectiva basta con un compromiso oral, pero es más comercial y menos expuesta a equívocas interpretaciones, una escritura extendida legalmente. Es decir que si ustedes quieren tener una empresa o un negocio donde hayan dos o más personas involucradas, pues pueden hacerlo simplemente de palabra, como se dice comúnmente, como un compromiso verbal o oral. Sin embargo, es mejor y para que no hayan después equivocaciones de me dijiste tal cosa o ese no era el trato, eso no me lo dijiste. Entonces, es mejor que todo quede en una escritura extendida legalmente o en un tipo de contrato para que todo quede evidenciado en este y que después pues no se pueda perjudicar a una parte o a otra. Diciendo pues o malinterpretando lo que se dijo, sino que es mejor que se tenga un documento por escrito. En el desarrollo de estos productos del mercado tradicionales de la empresa también supone una estrecha relación con su actividad actual. Es decir que todos aquellos productos que se vayan a desarrollar y dependiendo en los mercados en donde se vaya a lanzar, tiene que haber una estrecha relación con su actividad actual. Todo tiene que ir relacionado al producto que van a presentar, por ejemplo, la empresa que lo va a producir y también el mercado al que lo van a lanzar para que pueda ser aceptado por los compradores. También se pueden utilizar los mismos recursos técnicos, financieros y comerciales que se emplean para la línea de producto actual. También representa diversas variantes en función de la relación de los productos y mercados que se quieren desarrollar con los actualmente existentes. Es decir que si es una empresa que ya está totalmente realizada, que ya tiene varios productos en el mercado, es importante que también se analice cuál va a ser el producto nuevo que van a lanzar. Si es similar al que ya han lanzado en ocasiones anteriores, pues se puede utilizar los mismos recursos técnicos, financieros y comerciales que se habían utilizado para poder lanzar los productos que ya tienen en el mercado. Pero eso tiene que ser analizado para ver si esto le es factible a la empresa y si la población lo va a aceptar de la misma forma que los otros productos que ellos ya tienen en el mercado. Una de las principales estrategias de expansión, cuando una empresa quiere expandirse, quiere abarcar muchísimos más, muchísimo más mercado o quiere obtener muchísimos más compradores y utilizan ciertas estrategias. Una de las estrategias es la penetración en el mercado. Esto lo que trata de buscar es que se puedan introducir nuevos productos dentro de un mercado, ¿verdad? Ya sean nuevos o actuales, pero tal vez la empresa ya tiene estos productos, pero no los ha lanzado a este tipo de mercado o a este lugar. Acá en esta estrategia la empresa trata de incrementar su volumen de ventas, es decir, que con los productos que ya tienen lo que desean es que se puedan, puedan obtener muchísimas más ventas. No suponen modificaciones en el campo de la actividad. La actividad a la que ellos se dedican, pues va a ser la misma, pero esta estrategia les va a ayudar a poder incrementar sus ventas. Aunque sí se va a implicar un crecimiento ya que al menos aumenta el volumen de las ventas, puede conseguirse con variables comerciales, tales como campañas publicitarias y promociones. Una de las estrategias para poder introducir nuevos productos al mercado o aumentar las ventas va a ser las campañas publicitarias y las promociones. Ya hablamos de lo que es una oferta y nos damos cuenta de que muchas veces los compradores se ven atraídos por las ofertas y eso genera que si ellos tienen la capacidad económica, puedan comprar mucho más de un cierto tipo de producto. También pueden ser dirigidas a los clientes actuales de la empresa tratando de conseguir el incremento en la frecuencia de uso cuando se incentiva a usar el producto un mayor número de veces o reponerlo con mayor rapidez o el incremento de la cantidad de uso cuando en un mismo acto de consumo se incrementa la cantidad consumida. Muchas veces también salen ciertas ofertas de grupos de productos, pero que son para los clientes que ya han manejado el producto o que ya tienen experiencia utilizando ese tipo de producto y se crean ciertas ofertas para este tipo de personas. También lo que se busca es poder conseguir un crecimiento en la frecuencia de uso que utilicen las personas o los compradores, es decir, si van a sacar por ejemplo un shampoo, van a sacar una oferta para aquellos clientes que ya hayan usado ese shampoo y que les haya funcionado. Sin embargo, lo que ellos también desean es incrementar ese uso, es decir, que si estaba un precio menor al que estaba antes, puede que nuevos clientes puedan llegar a utilizar este tipo de producto y que también pueda haber un aumento en las ventas de la empresa. Otra de sus características es que la empresa puede reforzar su ventaja competitiva de liderazgo de costos. Al aumentar las ventas, se pueden generar importantes economías de escala, efecto, experiencia y desarrollo de rutinas organizativas. La mayor presencia de la empresa en el mercado puede favorecer el conocimiento de la manera en la cual refuerza su valor. Es decir, que también a través de esta estrategia, pues se puede reforzar la competitividad que va a tener la empresa. También se pueden desarrollar rutinas organizativas y mejorar la experiencia que van a tener las personas a través de sus productos. Esta es una de las estrategias de expansión. Otra de las estrategias es el desarrollo de productos. La empresa se mantiene en el mercado actual, pero se desarrollan productos que poseen características nuevas y diferentes. Estas modificaciones pueden ser ya sea que se realizan a través de asesorías para mejorar ligeramente los productos o sustanciales, que suponen la sustitución de los productos tradicionales al que dar otros obsoletos. Es decir, que acá puede realizarse desde dos puntos. Uno en donde se realicen mejoras al producto actual y otro en donde ya se sustituya el producto y que el otro ya no lo vayan a lanzar al mercado, sino que sea uno nuevo con mejores características o con diferentes factores que puedan llamar la atención del mercado. Puede conseguirse también introduciendo innovaciones tecnológicas, tanto de tipo incremental como radical. El objetivo es atender mejor a las diversas necesidades de los clientes mediante, por ejemplo, la ampliación de la gama de productos tradicional. Acá también podemos ver que se puede realizar tal vez no un nuevo producto, pero innovar en el sentido tecnológico y también brindar una alta gama del producto tradicional o pueden también brindarlo de una manera diferente para que hayan muchísimas más personas que se sientan interesadas en adquirir este producto. El desarrollo de los productos permite a la empresa dos factores. Uno de ellos es ofrecer al mercado una imagen de innovación que refuerza su prestigio ante los clientes. Es decir, que si ellos realizan este desarrollo de productos, van a ofrecer una imagen innovada, una imagen actualizada a sus clientes. Y esto les va a hacer ganar prestigio, ganar muchísimo más valor a los ojos de los compradores. También generar sinergias al compartir los distintos productos con las mismas estructuras comerciales y de distribución. Acá también la empresa puede compartir distintos productos con las mismas estructuras comerciales y de distribución, pero siempre buscando la manera de que sean diferentes y que sean originales a diferencia de lo que va a dar la competencia. Otra de las estrategias es el desarrollo de mercados. Acá se tratan de introducir sus productos tradicionales en nuevos mercados. Es decir, que los productos actuales que una empresa ya maneja los quiere introducir en nuevos mercados o en nuevas áreas en donde no ha tenido la oportunidad de poder ser vendido o de ser comprado, sino que no sé si ustedes han dado cuenta que a veces hay productos que solo los venden en ciertas áreas. Pues cuando se llega a poder tenerlos en otros sectores o en otros mercados, pues se trata de esto, del desarrollo de mercados, de tratar de hacer que los productos que son tradicionales puedan estar en mercados nuevos. Esto se puede entender con un triple sentido. Nuevos segmentos de la industria es el número uno. Nuevas aplicaciones para los actuales productos o nuevas áreas geográficas, que era lo que les comentaba de poder llevar un producto a otra área en donde no se había o donde no estaba disponible. Las nuevas aplicaciones para los actuales productos también pueden darle ciertos cambios o innovar ciertas características del producto para poder brindarle y para que el comprador se siente interesado en ese producto. Y nuevos segmentos de la industria, que también pueden ser productos que no se vendan en un tipo de supermercado, por ejemplo, y que la empresa quiere introducirlos para poder incrementar sus ventas. Además, el desarrollo de mercado ya como una estrategia, pues va a ser una serie de planteamientos con la finalidad de ampliar el nicho empresarial, es decir, ampliar el área empresarial que se tiene. Además de planear una estrategia de desarrollo de mercado, va a implicar investigar y analizar la competencia, tener presentes las tendencias y conocer las necesidades de los clientes. Esas van a ser las bases para poder crear un desarrollo de mercado. Hay que tener en cuenta varias de las situaciones que están en nuestro contexto, por ejemplo, la competencia, quiénes son las empresas que ofrecen el mismo producto, tener presentes las tendencias, qué es lo que la sociedad o los compradores están esperando y conocer las necesidades de los clientes. Eso es importante para poder desarrollar o para poder crear un desarrollo de mercado, porque va a ser una serie de planteamientos, un tipo de planificación que se va a llevar a cabo en la empresa con el fin de poder introducir los productos en nuevos mercados y hacer también que su área de venta pueda crecer y que muchísimas más personas tengan acceso a sus productos. Ahora vamos a ver las estrategias de desarrollo, pero me gustaría saber si no hay ninguna duda. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, gracias. Vean, vamos a realizar ahorita una pequeña actividad. En las estrategias de desarrollo tenemos a tres empresas, que incluye en la guía, pues ya están descritas estas empresas y yo acá lo tengo en la presentación. Lo que van a realizar ustedes es que yo a cada uno de ustedes les voy a asignar en este momento una empresa. Esta empresa es la que ustedes van a leer lo que dice la guía. Les voy a dar ahorita tiempo para que puedan ustedes también acceder a la guía. Y ustedes, por ejemplo, a quienes les corresponda Club Med, buscan en la guía a qué se refiere y después van a sacar las ideas principales y después, pues cuando yo coloque la presentación nuevamente, ustedes me van a dar las ideas principales de la empresa que a ustedes les correspondió. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces, les voy a ir dando acá. Solo voy a compartirles nuevamente mi pantalla y les voy a decir, va como son ustedes, son seis los que están conectados en la clase de hoy. Entonces, lo que van a realizar es que dos van a exponer la misma empresa. Entonces, tenemos Club Med. A Club Med les va a corresponder exponerlo a Ricardo y a Evelyn. Ricardo y Evelyn tienen la empresa Club Med. Muy bien, ¿lo anotaron? Ya, señor. Muy bien. Entonces, ya pueden empezar a trabajar. Ahora voy con Jacqueline y con Shene. ¿Ustedes tienen Starbucks? ¿Starbucks? En la guía aparece un contenido bastante resumido, pero si ustedes gustan, pueden investigar también en Google para que también puedan complementar esa información. Muy bien, ¿ya lo anotaron? Sí, señor. Muy bien, gracias. Y Manuel y Edgar van a tener Amazon. Manuel y Edgar van a tener la empresa de Amazon. Muy bien, eso lo van a realizar de manera individual. Entonces, ahorita les voy a dar el tiempo. Yo tengo las 3 y 24. Les voy a dar unos 8 minutos para que ustedes lean su guía y saquen las ideas principales. Esto es individual. Entonces, cada quien busca la empresa en su guía y anota sus ideas principales para que después las podamos compartir en clase. Entonces, ya pueden empezar a trabajar. Su estrategia fue entregar los productos en forma de... en plataformas virtuales. Entonces, las demás tiendas no quisieron hacer lo mismo que hizo Amazon. Entonces, los clientes tuvieron atracción por la empresa. Solo eso, señor. Muy bien, gracias. Gracias, Manuel. Vean, ya se me va a acabar el tiempo de la reunión. Cerremos esta reunión y volvamos a ingresar para que pueda darnos su opinión Edgar y después les doy instrucciones para que podamos terminar. Entonces, voy a cerrar esta reunión y les pido, por favor, que volvamos a ingresar. Se convirtió en una empresa de logística que vende productos y elimina la necesidad de utilizar bodegas de almacenamiento. Sus servicios cubren la entrega a domicilio con el cual despertó el interés de aquellos clientes que buscan adquirir productos con mayor facilidad y hasta la puerta de su hogar. Muy bien, gracias, Edgar. Y como lo decía su compañero Manuel y como lo mencionaba Edgar, Amazon, pues, es una empresa que ha sabido adaptarse ahora a esta modalidad virtual. Además de que al prestar su servicio lo hace de una manera eficaz y en el tiempo más oportuno para el cliente, es decir, de la manera más rápida posible. También la base de ellos es que poder entregar sus productos hasta la puerta de la casa del cliente. Una vez también Amazon ha utilizado la tecnología que data como un call center para como una herramienta de posicionamiento y distribución con el resto de tiendas. Como lo mencionaba su compañero Manuel, hubo muchas empresas que no se adaptaron a este cambio de virtual a lo presencial que teníamos antes, sino que tratan de seguir con la misma metodología tradicional. Sin embargo, Amazon tiene esta característica de poderse adaptar a la modalidad virtual, utiliza plataformas digitales, tiene una tienda digital en donde se pueden adquirir productos y también buscan siempre de darle la mejor atención a sus clientes y el mejor servicio. Además de que también venden sus productos y eliminan aquellos que no son de la necesidad de los clientes o atractivos para los clientes, tampoco utilizan estas bodegas de almacenamiento que muchas veces van deteriorando los productos y ya es una desventaja para los clientes o para las personas que deseen adquirirlos. Esa es la compañía de Amazon. Si nos damos cuenta, estas tres empresas pues tienen diferentes estrategias de desarrollo. Cada una es diferente por el ámbito o por el campo en el que se desempeña. Sin embargo, de todas podemos ir aprendiendo y lo podemos ir adaptando a nuestro entorno. ¿No hay dudas o preguntas? No, señor. Muy bien, gracias. Si no hay dudas ni preguntas, les agradezco mucho por su atención y por su participación. El cuestionario ya está habilitado en plataforma para que ustedes puedan pasar a responderlo y nos miramos la próxima vez que tengamos clases. Que pasen feliz tarde. Gracias, señor. Igualmente. Gracias, señor. Igualmente. Gracias.